En Zamora y en Jacona ocurrieron hechos de violencia el viernes y parece que también el sábado. Primero, mencionarán que en Jacona dos hombres resultaron gravemente lesionados luego de que fueran atacados a balazos en las inmediaciones del fraccionamiento Balcones de Jacona, tras lo cual los afectados fueron trasladados a un hospital. El acontecimiento se registró la noche del viernes sobre la calle Rubén C. Navarro, esquina con paseo de Orandino, frente a una tienda de abarrotes donde se encontraban las víctimas y en un momento determinado, desconocidos les dispararon en repetidas ocasiones. Al tener conocimiento de lo ocurrido, se trasladaron los elementos de la municipal y policía Michoacán, al igual que paramédicos de protección civil y bomberos municipales. Estos últimos se estabilizaron a los pacientes y de emergencia los canalizaron a un osocomio de la región. Se supo que los heridos son un hombre de 42 años y otro de 35. Uno es vecino del fraccionamiento Acanto y otro de la colonia Francisco Villa, uno es de Zamora y otro del municipio de Jacona. El área del atentado fue resguardada por los uniformados y posteriormente el personal de la Fiscalía del Estado acudió para recabar indicios y testimonios e integrar la carpeta de investigación correspondiente. Esto es la realidad, compas. Esto es lo que yo les decía del video del culiacanazo. De verdad, esto no pueden normalizarlo. No pueden seguir. ¿Qué tal si le toco una persona que ni siquiera tiene que ver en esto? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a arriesgar a un familiar, un amigo, un compa o lo que sea a que le pase esto? Mientras ustedes no se estén guardados o no sé qué les pase en la cabeza a la gente de Jacona o de Zamora que ahorita vamos a comentar la nota de Zamora. De verdad, o sea, no pueden normalizar estas cosas, ¿no? Déjenme... Miren, es que la verdad sí me da mucho coraje, pero bueno, vamos a seguir con la nota. La mañana de ayer sábado fue localizado el cuerpo de un hombre desconocido, a decir de las autoridades policíacas, pues se encontraba dentro de una bolsa de plástico color negro y las otras partes envueltas en plásticos de color blanco. Este hallazgo se registró a las nueve de la mañana. Nuevamente se registra otra situación así. ¿Saben por qué, compas? Y se los voy a decir porque en Zamora les quieren dejar mensajes. Es que ya... A ver, dejen primero Leo y ahorita les comento. Esto ocurrió en la calle Nogales, esquina con Paseo de las Galenas en la nueva luneta de esta demarcación. Fue realizado por vecinos de la zona que a su vez reportaron al 911. En cuestión de minutos, elementos de la municipal arribaron al lugar y se encargaron de acordonar a la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia para evitar que la zona fuera contaminada. Posteriormente a la escena del crimen llegaron agentes y peritos de la fiscalía, quienes efectuaron las actuaciones de ley y trasladaron los restos a la morgue en espera de que acudan sus deudos a reclamarlos. Compas, esto no se puede normalizar. Se los voy a explicar, si me permiten más tiempo. Creo que no estoy seguro, compas, pero tengo esa sospecha de que siempre escuchan mis videos o los videos de otros. Tanto de Red 113, La Voz de Michoacán, 90 grados. Y yo creo que ellos siempre están mandando mensajes de, miren, la gente no va a hacer nada y si quieren les vamos metiendo más miedo. Porque ellos no quieren que se organice la gente, ya sean cartel de Jalisco o Viegras, cualquiera de los dos. Entonces la gente no puede normalizar esto. ¿Sí me entienden? Porque a ustedes les están enviando ese mensaje todo el tiempo. Va a pasar, va a pasar y ya no van a poder salir porque tienen a cabrones o así nos ven. Que hablan a cada rato y que mencionan mucho esa mora, pues les vamos a ir dejando. Eso es lo que están haciendo, parece. Están dejando mensajes. Tengan mucho cuidado de tener miedo. Tengan mucho cuidado de que los amedrenten de esta manera, compas. No, no es un ajuste de cuentas, es otra cosa. Va más allá de todo esto. Yo quisiera hacer más transmisiones en vivo, que lo va a tener que hacer el día de la próxima semana. No es que iba a decir el día de mañana, no, pero domingo no me gusta. La próxima semana, porque verdaderamente es importante, y sé que he repetido mucho la palabra, es importante que esto se detenga. Perdón, es que... Y no podemos normalizarlo. Bueno, les dejo esta noticia. De verdad, hay muchas cosas que quiero decir, pero me tengo que ir con mucho cuidado para que, pues, la gente no se ofenda. Ya saben que luego cualquier cosita. En lugar de que hagan algo y piensen las cosas. Se están tardando. Ojalá que no pase del siguiente año, compas. Ojalá que no. Todavía tienen chance de aquí antes de que empiecen estas narcoelecciones. Saludos, compas. Saludos, compas.